Noticias de Estados Unidos de América. Trump torces Jim Carroll. El juez favorece al titán con una fecha de juicio que desenmascara la farsa demócrata en la nueva demanda. La escritora busca aprovecharse del expresidente con una multa de 10 millones por las supuestas difamaciones hechas en el town hall de CNN. Jim Carroll sigue con su circo mediático en los juzgados de Nueva York. El juez de distrito Lewis Kaplan admitió su última demanda contra Donald Trump y fijó la fecha del juicio para el 15 de enero de 2024. La fecha escogida por el juez federal del distrito sur de Nueva York coincide con las primarias del GOP a las que concurre Donald Trump. La demanda de Carroll contra el expresidente es por difamación. En concreto, por las declaraciones de Trump durante el town hall de CNN, celebrado pocos días después del primer fallo absurdo a favor de Carroll en la denuncia. En esta nueva demanda, Carroll pide otros 10 millones más. Carroll denunció a Trump por una serie de verdades dichas durante el programa. Trump, que recurrió la decisión del juez, aseguró que Carroll era una chiflada, entre otros calificativos, además de revelar distintas cosas acerca de su gato, que efectivamente se llamaba vagina. También señaló que Carroll llamó varias veces en público simio a su exmarido John Johnson. Johnson es afroamericano. Este nuevo juicio celebrará su primera parte a una semana de celebrarse el primer caucus republicano del país, en Iowa, un estado clave en las elecciones presidenciales de 2024, tanto como en las primarias del partido. Es razonable pensar que aunque Trump parte con ventaja en las encuestas, un juicio en esas fechas le sea favorable para su imagen. En los 12 meses venideros, Trump se enfrenta a tres juicios distintos. En octubre de 2023 está fechado el juicio por supuesto fraude contra él y su conglomerado de empresas. En marzo de 2024 Trump tiene una cita con el fiscal de distrito Audenbrak por otro supuesto fraude empresarial. En el caso del proceso abierto por los documentos clasificados de Mar-a-Lago, el comienzo del juicio aún no está fechado. Junto con la demanda de Carroll, estos son muchos frentes judiciales abiertos contra el expresidente Trump, quien en repetidas ocasiones demostró la manipulación de la justicia por parte de sus enemigos demócratas en lo que llama una casa de brujas. ¿Y tú dime qué opinas? Y regálame un que viva Trump 2024. Dios los bendiga.